¡Suscríbete al canal! Y como ya no me puede seguir, no me enojo mucho, ¿verdad? Solo me grita de la casa y me dice... Pero también están acá muchos otros pastores a quien doy las gracias. Son amigos, Boris, el pastor Agustín, que siempre nos reciben con mucho cariño. A todos ellos que han hecho esto, por favor, démosles un fortísimo aplauso. Gracias por el privilegio, pastor. Es tremendo. Abra su Biblia conmigo, por favor, al libro. Otros dicen carta, otros dicen misiva de Santiago. Santiago, capítulo 4. Y quiero que hablemos en esta tarde de ventanas peligrosas. Ventanas peligrosas. Le decía al pastor que venía madurando el sermón en el avión. Porque en la empresa de telefonía con la cual nosotros trabajamos, nos hicieron un cambio del aparato telefónico, del celular, del móvil. Y yo estaba muy acostumbrado a un software que no conozco, al que tiene el teléfono nuevo. Y estoy hablando de ese teléfono que hace la Mac, el iPhone, ¿verdad? Y ese teléfono tan maravilloso que nos saca de todos los aprietos y que usted le puede hablar y le puede decir. Y me di cuenta que muchas veces la batería de ese teléfono se está desperdiciando porque no lo sabía utilizar. Hay ventanas, al igual que en la computadora suya, que usted comienza a abrir y deja abiertas y no las cierran. Esas ventanas complican su existencia. Esas ventanas comienzan a drenar su corazón. Estamos en Santiago, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Cuando lo tengas me dice un fuerte ¡Amén! Damos lectura a la palabra de Eseón y por supuesto lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatéis y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es una amistad en contra de Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Digámoslo juntos, se constituye enemigo de Dios. Oremos al Señor Padre, bendícenos. Señor, confesamos nuestros pecados y suplicamos que sea tu Espíritu Santo ministrando esta noche a través de tu palabra. Que los amigos que nos visitan se sientan cómodos. Que aquellos Señor que ya te conocemos nos sintamos cómodos en tu presencia. Haz la obra Señor. En Cristo Jesús en acción de gracia lo pedimos. ¡Amén! Y amén. Pueden sentarse mis amables hermanos. Quiero contarle datos curiosos. ¿Sabe usted que la epístola, carta misiva o escrito de Santiago no habla de la obra redentora de Cristo? Es algo muy polémico. Para aquellos que les gusta un poquito la teología, esta carta misiva o escrito fue de las más difíciles para entrar en el canon bíblico. Diga conmigo canon bíblico. Biblia del griego biblion, que significa conjunto de pequeños libros. Es el nombre Biblia. Y la gente dudaba porque decían, miren, ¿y quién escribió esta carta misiva o epístola o este escrito, este libro? ¿Quién lo hizo? Los teólogos a través de los tiempos han discutido y muchos hacen la aclaración que quien escribe esta carta a Santiago es el hermano de Jesús. Lo prueba la historia, lo prueba la misma Biblia. Pero curiosamente dentro de Santiago podemos llamarle el proverbio del Nuevo Testamento. Miren lo nuevo que se lleva. Diga conmigo, el proverbio del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tomamos los proverbios para consejo diarios y Santiago sería el libro de los proverbios en el Nuevo Testamento. Santiago nos está hablando de una fe viva, una fe que transforma, una fe que crece. Pero Santiago está diciendo prácticamente lo contrario de Romanos. Y cuando digo prácticamente es porque Santiago insiste, dice, que la fe sin obras es muerta. Ahora hemos caído en la gran discusión, algunos pastores, además teniendo por la tangente, no solo en El Salvador, en Estados Unidos y en el mundo entero, que han llegado a hablar tanto de la suficiencia de Cristo, que creen que la oración, pongan mucha atención, creen que la oración ya no es necesaria para aceptar al Señor, porque ellos dicen que la oración es una obra y que la salvación es por obras, para que nadie se gloríe. Han perdido el concepto que la oración es una confesión de fe. Entonces la gente comienza a dudar, dice, Señor, ¿pero qué está pasando en Santiago? Es fácil. Lo que Santiago está queriendo decirnos esta noche es que nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Cristo, sin un cambio, no es cierta, no es verdadera. La fe sin un cambio de actitud, de vocabulario, de pensamiento, de amistades, de estilo de vida, de ropa, diga conmigo de ropa, de ropa, amén, no es viva. Hemos diluido el Evangelio, me llama la atención, Pablo estaba diciendo, Señor, vamos, venimos de acá, vamos allá para Expolite, Expolite es Expolite, Expolite te ando a conocer a lo mejor en literatura, en música, en esto y lo otro, y es un gran reto para ellos, los siervos de la música, es un gran reto de mantenerse puros y santos como la palabra les ordena, y no hablo en su vida particular, yo no soy Dios para meterme en la de él, hablo en el estilo de cosas que cantan y las cosas que hacen que glorifiquen a Dios, porque la línea es bien estrecha, ahora la iglesia se parece más al mundo que el mundo a la iglesia, ahora el mundo lo trajimos a la plataforma, lo trajimos con la moda, entonces Santiago está diciendo, de manera imperativa, 58 verbos así, de manera imperativa, está en el epístolo, está diciendo, señores, necesitan avivar su fe, avivar mi fe no es gritar, avivar mi fe no es orar, avivar mi fe es confiar en las promesas de Dios, y por confiar en las promesas de Dios, tener un cambio en mi corazón, por eso te quiero hablar de las ventanas peligrosas, la palabra ventana parece repetida a veces en la Biblia, pero la primera vez que yo la pude encontrar en la lectura, fue cuando habló de la construcción del arca de Noé, para aquellos que no conocen la historia, la maldad de los hombres había crecido, que los hijos de los hombres, digo, los hijos de Dios comenzaron a casarse con las hijas de los hombres, aquí hay unas teorías que no vamos a hablar de teología, hablaban de los gigantes, de los nefilín, diga conmigo nefilín, eso dice, habían gigantes en la tierra, para aquellos que les gustan las cosas locas, allá por Rusia, han encontrado un montón de cráneos y huesos extremadamente grandes, de gente gigante, entonces National Geographic, pues bueno, ahí están en la Biblia, dice los nefilín, eran los gigantes de la tierra, tiene muchas teorías porque eran gigantes, tiene muchas teorías porque se formaron, pero curiosamente, cuando la maldad de los hombres arrecia, Dios decide ponerle un paro a todo, y si me acompaña a Génesis, va a encontrar la primera ventana peligrosa, y esa ventana estaba en el arca de Noé, Génesis capítulo 6, versículo 16, el primer libro de la Biblia, cuando lo tenga me dice un fuerte amén, y ayúdele a su vecino que anda allá por proverbios, Génesis capítulo 6, versículo 16, cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén, y dice, y una ventana harás al arca, ¿cuántas le dijo? ¿sabe por qué? porque muchas ventanas son peligrosas, porque muchas ventanas te dejan muchas cosas abiertas, yo no sé si alguien, usted tiene su iPhone aquí pastor, solo quiero, no le voy a ver las fotos hoy, alguien que tenga un iPhone a la mano, le quiero enseñar lo que le digo, yo no sabía eso, bueno que lo haga el pastor mejor, mire el teléfono este, y ese es donde me inspiré, y dije, bueno señor este teléfono no lo puedo manejar, pero el otro si podía, pero decía, es que yo quiero cambiar mi teléfono pastor, porque este vertería no me dura, y yo comienzo a hablar todo el día, y no me dura, cuando usted agarra el iPhone, y le hace un doble clic, abajo están todas las ventanas, que el pastor ha visto, entonces para poderla cerrar, solo mantengo la apretada una vez, sostenido, 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 pero que no le vibre la mano, eso, ahí va, ahora comenzamos a cerrarlas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, son bien metidos, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis ventanas, gracias pastor, un aplauso para el pastor y para su teléfono, cómprenle uno nuevo, amén, ok, esas dieciséis ventanas, le estaban consumiendo la batería, que él no quería utilizar, esas dieciséis ventanas, estaban atrasando el poder bajar la, mira, cuña también, apagalo, apagalo Agustín, esas son las ventanas que vas dejando en tu vida abiertas del resentimiento, de la falta de respeto, de muchas ventanas en tu vida, que cuando vienes a ver tu mente está tan confundida, yo no quiero ser cristiano, y como va a querer ser cristiano, si andas con un montón de ventanas en tu vida, como vas a querer congregarte, si te peleaste con mi de congregación, como vas a querer llegar, si le debes a medio mundo, amén, amén, claro, en la iglesia que prestaste cinco, que prestaste quince, que prestaste veinte, de repente las ventanas que comenzaste a dejar abiertas, te están drenando la bendición de la palabra de Dios, entonces vemos en el arca que Dios fue claro, le dijo, mira, vas a hacer una sola ventana, y la ventana que Dios propuso, tenía, valga la redundancia, un propósito específico, y cuál era, el poder ver cuando la tormenta hubiese terminado, no le dijo, la vas a abrir a la mitad, no, 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 yo te voy a decir cuando la vas a abrir, mis amables hermanos, quiero esta noche que pensemos, cuáles son las ventanas que tenemos abiertas hoy, que nos están drenando la vida, a ver, hablemos de nuestro pasado, hablemos de aquellas cosas que no arreglamos, sabe que, le estaba preguntando al pastor, con quien fuimos compañeros también, con Boris, fuimos compañeros en algunas materias, en el seminario, hace muchos años, éramos mucho más jóvenes, solo que a estos dos no les salen canas, no les salen canas, amén, amén, yo tengo el pelo blanco, que horror, saben que me obligó pastor, me estaba bañando, y mientras me peinaba el pecho, amén, una cara, hoy estoy grave, estoy grave, amén, que fatal, pero le estoy contando, que estamos hablando, de la Biblia, amén, estamos hablando, que cuando comenzamos a hablar esta noche con el pastor, le digo, se acuerda del linceado Balmora Ramos, así me dijo, por eso es mi amigo, él nos casó con mi esposa, por eso no lo puedo perdonar, amén, y después de 18 años, ayer apareció, mira, me dijo, yo sé que me fui de la iglesia, para aquí, me fui para allá, y fui a probar aquí, fui a probar allá, pero yo, mira, esta es mi casa, me dijo, y yo te quiero pedir perdón, porque un día yo dije, que en esta iglesia del Salvador, habla del tabler del Salvador, aquí no estaba la presencia de Dios, me dijo, pero fíjate que Dios me contestó, porque si la presencia de Dios no estuviera en este lugar, me dijo, la iglesia no tuviese 36 años de existir, y que la honra y la gloria sea para Dios, amén, pero oiga, esa ventana, él la tenía abierta, y quien le robaba la paz, yo ni me acordaba de él, pero él andaba a batir, mire como es la cosa, mire como las ventanas que vas dejando abiertas, aunque tú no lo creas, te están drenando, constantemente, te están drenando, no te alcanza nada, no disfrutas nada, yo no sé, perdón hermanos, yo vengo ahora acá, y con dificultades, siempre cuando llega a migración, le preguntan, para dónde va, para dónde viene, y qué hace, y usted todo lo que tiene que decir, que le importa, ya viene yo aquí, y dicen que están mal ustedes, yo los veo bien chapudos, y algunos ya ocupan dos sillas, amén, qué horror, deberían de ofrendar doble, amén, están mal, y cómo está la cosa, mal pastor, y de dónde, amén, solo es un pollo loco, amén, a qué quiero llegar, mis amables hermanos, miren, mal están, los que ya no están, eso es tan mal, yo le decía al pastor, claro, tenemos el concepto, que yo me merezco mucho, que yo me merezco admiración, que yo me merezco aquí, no, no, dice la palabra, que tú y yo, nos merecíamos la muerte, pero la dádiva de Dios, a través de Cristo, fue tan bella, la sola gratia, la sola gracia de Dios, que nos dio salvación, pero como eso no te basta, ahí está tu problema, tienes una ventana abierta, entonces todo el tiempo, te estás comparando con fulano, con perencejo, te digo una cosa, quiero que veas a tu hermano, al que tienes al lado, atrás, adelante, al que menos te simpatice, y te digo una cosa, nunca tengas envidia de él o de ella, porque si Dios no te dio, lo que él o lo que ella tiene, es porque tú, tú, no tienes la capacidad, para administrarlo, si Dios supiese, que tiene la capacidad, para administrarlo, te lo regala, y comienzo por las partes, de tu cuerpo, ay pastor, yo quisiera tener el cuerpo, de la fulana y tal, yo también lo quisiera tener cerca, pero aquí quiero llegar, no me dio la capacidad, si, entonces no me va a dar el cuerpo, amén, yo digo así es hermano, con que así como somos medio amorfos, amén, del griego sin forma, amén, nosotros no somos apretados, decimos en El Salvador, perdón, porque no sé que nacionalizáis, o sea, es socado, y de dónde hermano, y de dónde, ojo, imagínate si Dios te hace bello, no te dije feo, pues, pero sé, aló, no nos dio, porque no tenemos la capacidad, diga que me dio capacidad, ahora te digo, de quién depende entonces el milagro, de Dios o de ti, de ti, porque Dios en su gracia nos bendijo, con toda bendición dice la palabra, pero y por qué no llega pastor, porque no tengo la capacidad, con que sin papeles no le hablas a nadie, imagínate con pasaporte, o sea, hello, amén, claro, entonces Dios no te lo da, porque no ha desarrollado la capacidad, mis amables hermanos, estaba escuchando a esta predicadora, porque mi mujer la oye todo el día, Joyce Mayer, y decía, ella aquí, mire, enseña mucho, no podemos negarlo, tiene un muy buen ministerio, y no se trata que si sí o si no, simplemente tiene un gran ministerio, y dice, ya saben cómo yo molesto a David, y David es el esposo, y yo molesto a David por esto, y molesto a David por lo otro, y molesto a David por acá, digo, David, cerrame la ventana, porque los brazos de David, dice, son más largos que los míos, y si necesito algo fuerte, digo, David, bájame la caja, y los brazos de eso, son más fuertes que los míos, y digo, David, levantate, ayúdame a alcanzar esto, y muchas veces David se molesta, pero yo sé que se molestaría más, si se lo pido al vecino, yo sé que muchas veces, estás con Dios, que le pides, y le pides, y le pides, pero se va a molestar mucho más, cuando se lo pidas al mundo, sigue le pidiendo a Dios, usted tiene que ser necio, tienes que tener, no dudas sobre tu duda, sino fe sobre tu fe, esa es la clave, entonces pastor, pero y por qué, porque has abierto ventanas, que es la duda, y la duda para con Dios, se cuenta como pecado, y no has cerrado esa ventana, y como yo, es que todos, usted no sabe hermano, usted no sabe, la palabra del Señor, en Génesis capítulo 6, versículo 16, nos dice una vez más, una ventana harás al arca, y la acabarás, a un co de elevación, por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero, estamos aterrizando esta tarde, y que increíble, ver como todo ha evolucionado, lo más moderno, que veíamos hace años atrás, era ese gran Jumbo Jet, del 747, ese era lo más grande, hoy vimos un Airbus, no sé ni qué número es, de cuántas, que vuela hacia Australia, que es un avión, que sienta como a 500, o no sé cuántas personas, son dos pisos de avión, que barbaridad, siguen señores, pero si una ventana, de ese avión, pierde la presión, se lleva a todos, vamos al precio, dice la palabra, que la paga del pecado es, ok, esa ventana tuya, no solo te afecta a ti querido, afecta a tus hijos, afecta a tu mujer, afecta a tu comunidad, especialmente, porque nosotros, que somos cristianos, estamos en la mira, no por buenos, o por malos, simplemente, porque nosotros, queremos y debemos ser, como Jesús, eso dice la palabra, por eso nos llamamos, cristianos, seguidores de Cristo, pero sinceramente, los cristianos de hoy, no seguimos a Cristo, seguimos los milagros, seguimos la abundancia, basamos nuestras capacitaciones, hermanos, cuántos son águilas aquí, amén, entonces arranquemos, las plumas todos, amén, entonces vamos a reventarnos, contra las piedras, amén, porque la águila, la Biblia declara, la águila, un animal inmundo, comencemos por ahí, no hermano, y la, amén, esa es tu teología, contra la teología, de la Biblia, son dos cosas, completamente diferentes, yo tuiteaba ya, para aquellos que les gusta, lo de las redes sociales, decía, miren señores, una persona que camina mal, anda buscando un pastor, que lo anime, en pocas palabras, que le sobe el lomo, una persona que camina bien, busca un pastor, que le enseñe, y que lo confronte, entonces anda, y donde cantan bien, aquí, a donde predican suave, aquí, a donde motivan, aquí, ahí te gusta, el turrón empalaga, entonces estamos acostumbrados, al turrón y a la fiesta, pero ya no hay palabra, no hay algo que te confronte, que te haga un mejor cristiano, que te señale tus errores, hermano, si alguien te quiere, te lo va a decir, créeme que te lo digo, si tu pastor te quiere, se va a tomar el tiempo de llamarte, no ofenderte, no, no, pero de una manera normal, sociable, cristiana, hermano, este volado aquí, no puede ser, yo me acuso, de pecado, en muchas áreas, de la iglesia central, donde hemos tenido que ser, les doy un ejemplo, no se sienta nadie mal, porque todos, aquí estamos ante los ojos de Dios, con la misma condición, somos hijos de Dios, por Cristo, fuera de Cristo, no somos nada, Él, te amó a ti, porque se amó a sí mismo primero, eso dice la palabra, si no te gusta, investigalo, pero cuando venía la presentación, de niños, cada primer domingo de mes, decía yo Señor, y como hago, pues si hay muchas madres solteras, especialmente, por el problema migratorio, o sea, que llegan allá, al Salvador, va, a ver, ya, vamos a planchar a Gendon, amén, y ya se vienen para acá, y entonces, total, y yo que hago, el papá está en Estados Unidos, la señora está aquí, y que tiene que ver el niño, hermano, no, decía, traigan a la señora, traiganlas, por favor, póngalas, al lado de todos, al lado, hay los religiosos, fariseos, y allá los de los míos, vean los de las entradas, que eso no puede ser, y decía, señores, por favor, entiendan, pero que pasó, cuando yo di ese pequeño paso, según yo, para bien, de repente, aparecieron dos de nuestros empleados, no casados, pastor, fíjate que mi novio, está embarazada, y mire, nosotros que vamos a presentar al niño el domingo, y le digo, porque no te casamos, no, es que nosotros, todavía no, y a qué horas pues, ustedes saben la diferencia, entre, las tres mujeres, la americana, la francesa, y la salvadoreña, ya se los he contado, ¿quieren saber? ¿quieren monóloga? ¿cuál es la diferencia? ¿qué dice la francesa, después de tener intimidad, dice, uh la la, y la gringa, ¿qué dice? what's your name again? ¿cómo es que te llamás? y la salvadoreña que dice, si le decís a alguien, te mato, pero abrimos la puerta, la hermana es de profecía, abrimos la puerta, en la iglesia, yo le dije, yo me acuso, entonces cuando yo abrí la puerta, a esa permisibilidad, se me salió de control, se me salió de control, si tenemos que honrar a la pareja, pero eso no significa, que voy a sacrificar, los principios bíblicos, no se puede, they're non-negotiable, no son negociables, estos son los principios, si nosotros viviésemos conforme a los principios, tendríamos mejores finales, pero no lo hacemos así, hemos dejado las ventanas abiertas, en todos lados, a ver, voy a hablar de mi casa, usted se habla de la suya, tengo tres hijos varones, el mayor ya cumplió 16 años, le digo, no me vayas a ser abuelo, por favor, si te nace algo, somos hermanos, eh abuelito, a tu mamá, abuelito, puedes bailar, y le digo, mira, yo he dejado ventanas abiertas, saben como me trataba a mí, mi pastor y mentor, si él encontraba un CD, una música secular en el carro, en aquel entonces eran cassettes, ¿cuántos conocieron los cassettes aquí? Ustedes le fue la juventud, no, tan mal, tan mal, luego vinieron los CDs, los discos compactos, y agarraba un cassette, lo ponía abajo de las llantas del auto, plum, le pasa encima, sin misericordia, papá, le decía así, el cassette de la flance, te conocí en un pasar, un sábado al mediodía, si aquel daño, y le valía un sorbete, mire, yo lloraba, yo podía decir cualquier cosa hermano, las reglas son las reglas, ok, yo no he sido así con mis hijos, he sido mucho más permisible con mis hijos, dejé ventanas abiertas, ¿y qué pasó? ahora los oíes hablar, y esos son los hijos del pastor, imagínate los tuyos, ¡horror! ¡Habla padre! ¿Por qué la música rap? ¿Por qué la música pop? ¿Por qué la música dance, la electrónica? Ahora se llama, ¿cómo se llama esta nueva música? Es rarísima, una mezcla como, como de electrónica punk, no sé cómo llamarlo, ya me voy a conocer, con todos los videos extremos, le ponen esta música, y se le producen a suegras, ¿saben qué horror? Casi poseída, dice una barba, entonces el bicho llega a la casa repitiendo, le digo, hijo, ¿y eso dónde lo oíste? Ah no papá, ¿dónde lo oíste? ¿Quién dejó la ventana abierta? Yo la dejé abierta, y nunca me di las consecuencias, ¡ah! ¡La televisión! ¡No! ¡The modern family! No, no hay problema, si todos sentados, nosotros, los cristianos, rindiéndole tributo a Satanás, ¿sí o no? Dejamos la ventana abierta, entonces el niño comienza a decir, papi yo me siento extraña, cada mañana mi cuerpo cambia, ¡qué horror! ¿A ver? No les criticamos, les amamos, pero no les aceptamos su estilo de vida, eso dice la Biblia, son principios, no son negociables, entonces comienzas con la duda, dice, es que Dios se equivocó, porque puso una mujer en el cuerpo de un hombre, ¿en serio vas a acusar a Dios de tu perversidad? ¿en serio? ¿are you serious? ¿va a decir que Dios tiene la culpa, que por eso te fuiste con la mujer del vecino? ¿a Dios le va a echar la culpa? ¿es que me puso la tentación? No, la Biblia dice eso, no dice eso, dice que somos tentados cada uno conforme a su, ¡exacto! Entonces no me vengan a acusar a Dios, los pastorcitos me tienen cansados allá, cansados de la misma historia, y a la gente les cree lo peor, y son los que más horas de televisión tienen, entonces cuando la gente dice, ¡qué bonito el evangelio aquí! ¡qué bonito! Miras aquí, no te exigen nada, Santiago te está diciendo, no querido, la fe sin obras, es muerta, una fe sin obras, es una fe que tiene muchas ventanas, y te ha permitido esa ventana, ver hacia afuera, y te digo una cosa, cuando la ventana se abre, varias y muchas cosas pueden suceder, si es un avión, te moriste, voy a usar un texto más conmigo, Génesis 8, 6, pase la página, Génesis 8, 6, y dice la palabra del Señor, sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca, que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo huyendo, ojo, quiero hacer una diferenciación, entre los cuervos del Antiguo Testamento, porque hay muchas dudas, se recuerdan ustedes, aquel hombre profeta, no tiene nada que ver con el tema, pero es importante que lo digamos, como se llama aquel hombre, que después de ser un hombre muy poderoso, que peleó contra los profetas de Baal, se esconde en una cueva, exacto, se acuerda que hablaban de cuervos también ahí, ahí habla la vida de cuervos, para la tradición judía, el cuervo de Noé, con el cuervo de Elías, son dos cosas completamente diferentes, cuervo se le llamaba, a los beduinos de la zona, por la vestimenta turej, que tenían ellos, esas cosas como negres, con todo que andan en el desierto, los turej que andan igual, entonces solo hacer un punto aclaratorio, para que te lo lleves en la bolsa, los cuervos de Elías, hablaban de mercaderes, que pasaban y le van al pan, otros más allá en la fe, dicen no pastor, eran cuervos literales, que bajaban del cielo, amén, vamos al texto, 8, 6, y si la palabra sucedió, al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca, que había hecho, y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo, hasta que las aguas, se secaron sobre la tierra, dice mi jefe, que la constancia, es la llave, al éxito, nunca vas a lograr, terminar con un pecado, si sigues yendo, y viniendo, yendo y viniendo, yo ya no le hablo, pero guardo el número, ¿cuántos hablamos ese idioma? hermanos, yo les quiero decir una cosa, bien importante, las redes sociales, son el arma número uno, de Satanás, para destruir los matrimonios, que Pablo estaba hablando, a la hora de cantar, la número uno, y te voy a contar una cosa, no creas, a las promesas, te lo prometo, si esto queda entre vos y yo, es que acabo de perder, un gran maestro del colegio, un súper maestro, pero un muchacho, que Dios lo rescató, de las drogas, y un testimonio increíble, y le digo, para nosotros, allá un genio hermano, o sea está preparándose, en la universidad, para las competencias, ellos no se son mundiales, de matemática, les enseñan, unas cosas increíbles, bueno y que pasó, hace dos años, digo conmigo, dos años, digo conmigo, 700 días, y a quien le importa, que pasa 700 días, hace 700 días, él se escribía, con una cipota del colegio, una alumna, cipota, una niña, y la conversación, se salió de tono, y en la conversación, que se había salido de tono, se pusieron un poco más gráficos, y la niña, nunca dijo, ella fue fiel a su palabra, o a su locura, pero a sus papás, le agarraron la computadora, entonces imprimieron, todas las conversaciones, decía 700 días, dos años, nunca pasó, ya estaba el caso cerrado, pero lamentablemente, la niña era menor de edad, saben que pasa con ellos, ahora con la nueva ley, le piden el salvador, las cosas han cambiado, tremendamente, pero tremendamente, ahora los chiquillos, le dicen a los papás, las órdenes, no los papás, a los chicos, ay que le vaya a levantar la mano, ay que lo vaya a flagelar, ay que lo vaya a reprender, todo lo contrario, a lo que dice este libro, principios, dice la palabra, corrige al muchacho, pero no te presures a destruirlo, con vara, no dice así la palabra, bueno, allá sabrán ustedes, para donde nosotros vamos, y que sucedió, llegan los padres de familia, a la directora del colegio, que esta noche está predicando, en otra iglesia, dicen hermana Pati, este es el maestro, que ustedes tienen en el colegio, ahí comenzamos a leer, hasta yo quería escribir después, no así no es vos, no es perverso, no así no, fatal, tú disto, tú disto, porque, porque las redes sociales, están afectando, pequeños, grandes y chicos, a todos, un día estaba predicando, un sermón de mi pastor, él por X motivo, decidió no llegar, tenía no sé qué, problema de salud, antes de su, problema cardiovascular, cerebrovascular, y no llegó, yo prediqué mi culto, a las cuatro, y el señor, yo no puedo repetir sermón, no lo puedo hacer, voy a predicar otro, pero yo estaba listo, para mi tiro, de las cuatro de la tarde, no el de las seis, y me puse, a predicar otro sermón, hermano, yo estaba parado, frente a la congregación, y yo me sentía vacío, número uno, porque, hay un cambio generacional, muy notorio, hay gente que va a la iglesia, por mi pastor, no por Dios, y debo de reconocer, es un grave error, entonces la gente, no está el pastor, vámonos, ah va, ok, ni modo, cualquier parecido, va pastor, amén, va a cantar Pablo Rosales, me levantaré, a ver, aquí quiero llegar, y comencé a predicar, hermano, y yo sentía, que el choque, con la congregación, aquellos que predican, saben lo que estoy hablando, este hombre, este salmista, sabe, no levanta nada, se está ahí ministrando, usted está dando lo mejor, usted llegó bien, usted llegó orado, pero esa gente está en la carne, y no hay forma, que usted los pueda ministrar, no hay forma, recuerdo yo, que comencé a pensar Señor, y yo que estoy haciendo aquí, y ya estoy predicando, y hablando, predicando, y hablando, cuando me bajé del púlpito, el primer tweet, que me pusieron, no me gustó el sermón, pero mire el consejo, porque no solo me escupieron, me bofetearon, no me gustó el sermón, más oración, menos tiempo en las redes sociales, y este quien es para decirme, si aquí el pastor soy yo, no, me lo llevé a la casa, y lo iba masticando, porque era cierto, pasaba más tiempo en Facebook, que mire, que aquí ve, dejamos una ventana abierta, en nuestras casas, y nuestros chicos, porque no les vemos los programas, porque no les medimos las computadoras, porque pueden navegar, entrar donde ellos quieren, nadie les supervisa, porque era de mother and family, no, eso no es negociable, mis amables hermanos, la palabra del Señor, en Proverbios capítulo 7, versículo 6, si me acompaña, Proverbios capítulo 7, versículo 6, dice, porque mirando yo, por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven, falto de entendimiento, estoy en Proverbios 7, 7, vi entre los simples, y consideré entre los jóvenes, a un joven, falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle, junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad, y tinieblas de la noche, las ventanas que no se cierran, o te complican, o te terminan, cierra las ventanas, cuárele lío, niño, vaya a ver, cierre la ventana, todo el mundo, va cerrando los plásticos, porque no eran las cosas, corriendo los plásticos, claro, pero que sucede, si no lo haces, a mi me daba culo, era llegar a la casa, y la señora mía, o mis hijos tal vez, yo había estado en la iglesia, haciendo cualquier locura, y la casa mojada, y que paso, es que el no quiso, es que el no lo quiso, no, 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 esta es responsabilidad, de cada uno de nosotros, cada amistad, que no cerraste bien, te está drenando, cada cosa, que dejaste de mano, te está drenando, tienes que volver, ver y pedirle perdón a esa persona, hermanos preciosos, que lindo hombre, si es parte de un proceso, los procesos son hermosos, yo siempre les pregunto, en el Salvador, cuantos de los que están acá, hicieron el grave, peligroso, y riesgoso, experimento nuclear, de sembrar un frijol, en un poco de algodón, dentro de un bote de gel, era como la Fukushima, amén, que barba, cual era su deleite, este tole, hey mira, ya cuando uno va creciendo, cambia el experimento, plantita de marihuana, jajaja, eso, amén, y usted va, ay va, 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 y que barba, amén, amén, la vida es un proceso, y en los procesos, siempre se aprende, no pretendas un consejo, que me dio mi padre, mucho tiempo atrás, me dice, mira, el arte de tener amigos, es aceptarlos, tal y como son, no lo puedes cambiar, hay que ocurrirse, no me llevo, porque este no sé qué, hay que ocurrirse, no me llevo, porque él no sé cuándo, hermano, y quién es perfecto aquí, pues, todos sabemos de la pata, que cogeamos, entonces, cuando hablamos de cerrar ventanas, es cerrar un capítulo, con dignidad, a ver, cuántas de las mujeres, que están aquí, son solteras, levánteme la mano, por favor, si ya pierdan la esperanza, o no, ni en Hollywood, a ver, ¿saben qué le puedo decir? ¿Por qué le pregunté esto? El pastor se goza, porque le dice así, no vuelven, a ver, búsquenle atención a esto, yo soy de la opinión, y aquí tiene varios pastores, no me crean a mí, pregúntenle a ellos, cuando alguien dice, pastor, yo ya no quiero nada con él, ah, ok, ¿por qué no quiero? No, es que es muy inmaduro, muy inmaduro, jajajaja, es inmaduro, he dicho nombre, a ver, ajá, le digo, así que ando, no, no lo quiero, y lo ha vuelto a ver, no, ni quiero, ni quiero, no quiere ver, no, no lo quiere, y usted está preparada, le digo, para verlo caminar a él de la mano con otra persona, a mí la verdad que no me importa, ah, no le importa, yo soy de los que recomiendo que cuando una pareja se separa, sean novios, sean fiancéis prometidos, o sean esposos, deben de volver a verse, si usted puede ver a esa persona, y no le pasa nada, usted está listo para dejarla, pero si comienza aquel odio, ya ni me acuerdo la vez que me dejaste allá, y me, ah, dicen que del odio al amor hay un, exacto, entonces no estamos preparados, les voy a contar algo de mi casa, si lo repiten, que Dios les mande un rayo, ¿sabe que yo a mi esposa, me la robé, o sea, ella tenía un novio, pero yo con él no quería nada, yo era con él volado así, y un cipote formal, pero un tremendo muchacho, pero un muchachazo, pues no, de veras, yo hasta hoy digo, y cómo es que, que pude yo lograr el volado, ¿eh? Buen muchacho, pero comenzamos con aquella locura, y bueno, comenzó la relación, no de la mejor manera, no se lo recomiendo a nadie, porque ahora que estoy en el ministerio, tengo que ver a cuánta gente yo dañé, para ese muchacho, para su familia, para sus amigos, para el grupo de amigos, que éramos todos, yo sigo siendo el mismo sinvergüenza, el roba novia de hace 20 años, hoy se la devuelve y no la quiere, ¡ay! que te quede, como cuando iba a comprar el gaseoso, y trajo envase, le decían, a ver, le dejaba y va, ¿a qué quiero llegar? y le digo ya, mira, amor, le digo yo, y bueno, ha vuelto a ver a aquel, a mí me hace falta, ¿eh? ¿Pero eh? ¿Y qué te ha agarrado a vos? No, solo te pregunto, porque ya vamos 18 años de casado, y yo no sé si tú esa relación, la terminaste como debe de ser, le quiero contar, fue un poco difícil, porque los hombres tendemos a huir, y luego era un tip, yo le digo que todos, que todos son hombres pues, cuando el hombre se enoja, es porque no tiene como defenderse, ya le agarró, ya lo agarró, es como querer ir a pelear a un hijo, o a un juzgado, y que la mujer llore, ya perdió, no hay un juez que se resista, las reglas de mujer, uno, y, ah, ya estuvo, ya le cayó a usted, todos los niños, la casa, la renta, y todavía le va a dar para el nuevo, pero le digo a mi mujer, mira, y vos no lo has visto, y porque lo quiero ver, y que, amor, le digo, si no pasa nada, pero yo te recomiendo, que vaya, si lo vea y lo salude, no, yo no tengo nada que hablar con él, dije, yo comencé a tocarme, a ver, el que nada debe, cierra esas ventanas, es que, él es mi ex esposo, y él me deja a los niños, me lo deja en la puerta, y cuál es el miedo, pues nos acostaron antes, y que hay de nuevo, nada, ya te conocen muy bien, pero no, me entienden, estamos llegando, cerremos ventanas, que están drenando nuestro cristianismo, yo admiro, el lado oscuro, lo digo de la cultura americana, donde, donde las familias salen juntas, yo no entiendo hermano, yo eso no lo entiendo, él es mi esposo, él es mi esposa, estos son nuestros hijos, y los cuatro vamos de viaje, y ustedes saben, que no estoy bromeando, y ellos lo habrán con una, no sé si son, o más perversos, o más hipócritas, o más honestos, no lo sé, usted lo sabrá, pero algo sí sé, ellos cerraron las ventanas, no podemos, como cristianos, entonces permanecer, como dice Santiago, con fe y sin obras, tiene que haber un cambio, tiene que haber un nuevo fruto, vamos a un texto más, vaya Hechos, capítulo 20, versículo 9, el que se siente esperar, que la ventana se cierre, se va a morir, amén, amén, hay un joven, que se llama Eutico, solo le voy a dar la cita, usted la lee, si quiere en la casa, Hechos 29, cuando lo tengan, me hizo fuertemente, el apóstol Pablo, que era lengua larga, estaba predicando, ya tenía aburrida la gente, el bicho estaba sentado, en la ventana, ahí se quedó él, no sé yo, sé cuál es, pero, así como muchos, muchos de esta noche, y no la voy a cerrar, aquí me voy a quedar, ya en el tiempo de Dios, estamos en Hechos, capítulo 20, versículo 9, ahí lee la historia en la casa, pero este muchacho, estaba sentado en la ventana, y mientras el predicador, estaba dándole, diga conmigo predicador, solo quiero hacer un recuento, algunas iglesias, que muy lo hemos compartido, fíjese que nos llevaron, a un anfiteatro romano, en Cesarea Marítima, y yo nunca había estado ahí, entonces, es bonito que le expliquen las cosas, y nos hablaba, que es un predicador, y a mí me ubicó mucho, en el contexto ministerial, dentro del podio, donde están los actores y actrices, interpretando las obras, de aquella época, había un lugar que se llamaba, el vomitorium, donde la gula, y todo lo más, llegaban ellos, sacaban lo que se habían comido, y regresaban a seguir comiendo, estaba el podio, y en medio del podio, hay unos agujeros, como en cuatro, cinco posiciones, dependiendo del tarima, uno de la tarima, y en esos hoyos, están los predicadores, digan conmigo, predicadores, el predicador, no era inventar el diálogo, el predicador, le recordaba al actor, o a la actriz, las frases que tenía que decir, esos somos nosotros, el predicador, no puede ir con una filosofía propia, tiene que predicar la palabra, el apóstol le dijo, predica la palabra, fuera y fuera de tiempo, predica la palabra, vamos al punto entonces, hablamos de que el predicador, Pablo estaba, dando lo mejor de él, y Eutico, estaba sentado en la ventana, tanto tiempo pasó en la ventana, que le dio sueño, en pocas palabras, se descuidó, se descuidó, y cuando se descuidó, cae por la ventana, se pega el reventón, se imagina que lindo haber sentido, buenos días, hermano, una ventana es una ventana, y si se cayó, se cayó, pero bien, habría que ver la cultura, no quiero exagerarles, es importante que conozcamos, el contexto histórico interno, y externo de la palabra, de que altura en las casas, no se sabe, pero el punto era, que el muchacho cayó por la ventana, y muchos de nosotros esta noche, de tanto oír palabra, ya conoce la ventana, pero se va a sentar en ella, señor, quítame esa mujer de mi vida, señor, que mis ojos no vuelvan a ver a ese hombre, tú crees que Dios tiene tiempo para eso, I'm sorry, yo solo te pregunto, probablemente si, yo no sé, yo me pregunto, Dios siendo Dios, va a ser, lo que a ti te toca hacer, no la Biblia dice, que es tu responsabilidad, cuidar el templo del Espíritu Santo, no es de él, es tuyo, lo de él en la cruz, eso fue lo de él, entregar, bendecirte, aclarar, quitarte, amén, pero tu responsabilidad, como administrador de tu cuerpo, es personal, entonces las ventanas, de las cuales venimos hablando, como venimos con el pastor, en su teléfono, que le van drenando esa batería, y dejan evidencia, de muchas cosas, que has estado viendo, muchas de esas ventanas, están abiertas, en nuestros corazones hoy, pero yo le doy gracias, a Dios, por Jesús, porque la palabra, nos dice, que solo en él, que solo por él, que solo a través de él, nosotros podemos alcanzar, la santificación, la justificación, y la nueva vida, entonces pastor, que hago, escucha bien, si tú entregas tu vida, al Señor hoy, él se encargará, de cerrar, cada una de las ventanas, que no te dejan vivir, por eso la palabra dice, todo aquel, que esté en Cristo, nueva criatura es, es aquí, las cosas viejas, pasaron, y todas son hechas, amigo, hay ventanas peligrosas, no las abras, y si están abiertas, pídele a Jesús, el día de hoy, que sea él a través de ti, cerrando cada una de ellas, termino diciendo, y aquí tienes para oír, que oiga, vamos a orar al Señor, gloria a Cristo, padre, agradecido, por el tiempo, que hemos compartido, ahora que has escuchado, el mensaje, de la palabra de Dios, y el Señor, ha tocado tu corazón, te invito, a que recibas a Jesús, como tu único, y suficiente, salvador personal, cierra tus ojos, y repite después de mí, esta oración, Señor Jesús, yo te recibo hoy, como mi único, y suficiente, salvador personal, creo que eres Dios, que moriste por mí, en la cruz, por todos mis pecados, me arrepiento, soy pecador, gracias doy al Padre, por haber enviado a su Hijo, a morir en mi lugar, en Cristo Jesús, mi salvador, amén, y amén. hola, soy el reverendo, Edwin Escobar, y te invito, a que te puedas congregar, con nosotros, en nuestro tabernáculo, de Hollywood, en el 854, Northwestern Avenue, Los Ángeles, California, 90029, será un gusto, que puedas congregarte, donde predicamos, la sana doctrina, te esperamos, y nos vemos,